Gracias a la información oportuna de la comunidad, al Sistema Integrado de Emergencias 1-2-3 y a la rápida reacción del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, fueron capturados en flagrancia dos individuos de 22 y 37 años de edad, por ser los presuntos responsables del hurto mediante la modalidad de intimidación con arma de fuego en una finca del municipio de Playa Rica. Estos individuos presuntamente amordazan y hurtan un vehículo tipo campero, 7 bultos de café con un peso de 455 kilogramos, celulares, dinero en efectivo y joyas, todo avaluado en más de 66 millones de pesos. Una vez estos individuos son interceptados por medio de un plan candado, se logró la recuperación de los elementos hurtados e incautarles, asimismo, munición calibre 9 milímetros y 38 milímetros, prendas de uso privativo de las fuerzas militares, pasamontañas y botas pantaneras. Los capturados elementos recuperados e incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.